¿Tienes hijos de nivel preescolar a bachillerato? ¿Sabías que las colegiaturas que pagaste por ellos puedes deducirlas en tu declaración anual 2018? Para el caso de la educación preescolar, el monto máximo que podrás deducir en la declaración anual 2018 es por $14,200 pesos. En primaria la deducción es de $12,900 pesos. Para el caso de la educación secundaria se pueden deducir hasta $19,900 pesos. A nivel profesional técnico se puede deducir $17,100 pesos y bachillerato su equivalente hasta $24,500 pesos. Recuerda, los pagos debieron ser realizados mediante cheque, nominativo, transferencia interbancaria, tarjeta de crédito, débito o servicios. Ahora que ya lo sabes, puedes presentar la declaración anual 2018 y obtener un saldo a favor. Recuerda, en PRODECON somos tu mejor aliado. Gracias. Gracias. Gracias.